La CPDH lamentó el deceso de su promotor voluntario, José Iván Cruz, quien se había trasladado a Managua para resguardarse en la casa de un familiar, por seguridad, debido a la persecución de policías y parapolicías en su contra por haber participado en las manifestaciones cívicas. El fallecido es hermano del preso político Max Cruz, quien lleva ya varios meses en el sistema penitenciario La Modelo. Y producto de eso, las autoridades y sus estructuras desplegaron una verdadera cacería en contra de él y su familia. Por producto de eso, él ha tenido que estar en una condición de clandestinidad privada de la relación con su familia, una condición de crisis económica, producto de que sus bienes fueron incautados o retenidos por las autoridades y de que su hermano, pues su hermano es preso político y está en una condición de enfermedad terrible, pues y él por supuesto una condición económica deplorable. Y esto lo hizo caer en una situación de depresión y como consecuencia, pues, aconteció el suicidio. Para defensores de derechos humanos, el suicidio de Cruz refleja la enorme presión y desesperanza a la que están sometidos los familiares de presos políticos en Nicaragua, debido a la represión gubernamental que han sufrido por participar en las manifestaciones cívicas. Hay una gran cantidad de lo que yo llamaría las víctimas ocultas. De alguna manera estamos siendo víctimas también, víctimas también de esta situación. Por ejemplo, yo comprendo perfectamente la situación, lo que leí en una red social, que los motivos que da en una carta, este muchacho que se suicidó es porque ya no podía resistir estar encerrado, estar escondido en una casa, privado de su libertad, sin estar con su familia. Una serie de limitaciones que definitivamente están causando un daño irreversible casi en la población en general. Todo el mundo estamos sometidos a tortura psicológica. Nosotros en el desarrollo de nuestro trabajo recibimos denuncias parecidas a esta, donde personas tienen que dejarlo todo, pues tienen que dejarlo todo para no ser apresadas por la represión, por las autoridades. Y nos queda pues lamentar esta situación. Miles de familias están pasando por una situación parecida a la de Iván. Y por supuesto, pues esto es una campanada de alerta para las autoridades quienes toman decisiones para hallarle una solución a lo que está pasando en este país. Los restos de José Iván Cruz Gutiérrez fueron sepultados este miércoles a las 5 de la tarde en la isla de Ometepe. Mientras tanto, la salud de su hermano, Max Cruz Gutiérrez, se ha deteriorado considerablemente por siete disparos que le propinó un agente antimotín en la pierna derecha y que no han sido debidamente atendidos. Esta situación llevó a varios presos políticos en el penal de Tipitapa a declararse en huelga de hambre en demanda de atención médica para su compañero. Gualquiria Chavarría, Voz TV.